Al mundial, al mundial, volveremos al mundial, el Perú triunfará, hasta Rusia llegará. Al mundial, al mundial, volveremos al mundial, el Perú triunfará, hasta Rusia llegará. Vamos Perú con orgullo y honor, vamos Perú por nuestra bicolor, vamos Perú ponle garra, coraje y amor. Al mundial, al mundial, volveremos al mundial, el Perú triunfará, hasta Rusia llegará. Al mundial, al mundial, volveremos al mundial, el Perú triunfará, hasta Rusia llegará. Vamos Perú, tú saldrás vencedor, vamos Perú ponle corazón, vamos Perú que tú puedes ser el mejor. Vamos Perú con nuestra selección, y canta el himno en el mundial, vamos Perú ponle entrega y toda tu pasión. Al mundial, al mundial, volveremos al mundial, el Perú triunfará, hasta Rusia llegará. Al mundial, al mundial, volveremos al mundial, el Perú triunfará, hasta Rusia llegará. Al mundial, al mundial, volveremos al mundial, el Perú triunfará, hasta Rusia llegará. Al mundial, al mundial, volveremos al mundial, el Perú triunfará, hasta Rusia llegará. Al mundial, al mundial, volveremos al mundial, el Perú triunfará, hasta Rusia llegará.